Hola que tal, bienvenidos al canal, el día de hoy voy a hacer el tutorial de la chilena dos amigos del grupo soberano y como saben esta chilena esta en la tonalidad de si mayor y se las voy a hacer en velocidad normal y después regresamos paso a paso así que sin más que decir la chilena dice y suena así nomás órale pues y ahorita se las voy a mostrar paso a paso así que vámonos bueno y la chilena empieza aquí ok vamos nuevamente y después se va aquí ok nuevamente y después se va aquí ok nuevamente bueno y después del violín se viene el soprano y dice así nuevamente y básicamente es todo lo que lleva la canción y de ahí nuevamente se repite al violín y bueno es todo por el día de hoy amigos si les gustó el tutorial pues denle like suscríbanse y no olviden activar la campanita de notificaciones para que cuando suba un nuevo video pues sean los primeros en verlo y nos vemos hasta la próxima